¿Cómo puedes saber que un temblor de una persona es por enfermedad de Parkinson? Ok, seguido me traen pacientes, sobre todo adultos mayores, que traen temblores en sus manos y los familiares, bueno, con temor de que estén desarrollando enfermedad de Parkinson. Entonces, el temblor de la enfermedad de Parkinson es muy característico porque es un temblor muy diferente a cuando, por ejemplo, no sé si te ha pasado que tomes mucho café y traes mucha cafeína y tu mano está temblando así como, es un temblor como muy finito y toda la mano tiembla igual. Ese es un tipo de temblor, pero la enfermedad de Parkinson da mucho el temblor como lo que más mueven, hagan de cuenta que es el dedo índice y el pulgar y están temblando como así, como si estuvieran contando moneditas o... De hecho, así se llama temblor en cuentamonedas, ok, es un temblor bien característico, no es como distal, sino... se mueve mucho el pulgar y el índice, sobre todo. Y luego, es un temblor que empieza en el reposo, es decir, cuando la mano no se está moviendo es cuando el paciente está moviéndose y se está moviendo y se está moviendo. Cuando el paciente empieza a hacer alguna actividad, digamos, agarra un vaso y toma agua, el temblor baja mucho o se quita incluso, ok. Entonces, al hacer actividades, el temblor cede, ok. Otra característica muy peculiar es que tiende a ser unilateral o tiende a tener un predominio más de un lado que de otro, ok. O sea, puede ser que la mano derecha les tiemble mucho y la izquierda no tiembla nada. O tienen el mismo tipo de temblor, pero en una predomina mucho más que en otra, ok. Ahora, obviamente en la enfermedad de Parkinson hay más datos clínicos muy específicos además del temblor. Por ejemplo, pueden tener sus músculos muy rígidos, pueden batallar para hacer sus movimientos o se vuelven muy lentos con los movimientos. O sea, sus movimientos, perdón, se vuelven muy lentos. Y otras características que también pueden ser peculiares es que, por ejemplo, al caminar sus pasos se acortan, dan pasos más cortitos. Y o no balancean los brazos junto con el cuerpo al caminar. Siempre cuando caminamos balanceamos brazos y cuerpo. Y eso es algo muy automático, o sea, no lo pensamos. Y en ellos esa función como que se inhibe. Y otra cosa también muy característica es que su cara empieza como a perder expresividad. O sea, es decir, pueden estar contentos por algo, tristes por algo y no manifiestan ninguna expresión facial, ok. Entonces, hay muchos otros síntomas, hay otras cosas que nosotros detectamos a la exploración física, pero es algo que considero importante que supieran, porque sí son muchos los pacientes que me traen pensando que tienen Parkinson, y no, no es, ok. Entonces, espero les quede claro que les sirva. Les mando un besote y hasta luego. Gracias.